Luego de que la investigación de la sección SEV y la Fiscalía dieran con que un funcionario de carabineros habría sido quien vendió un arma de fuego al líder de la banda dedicada al robo y venta de vehículos de alta gama en la zona que fue desbaratada en enero pasado, la décima zona policial de Los Lagos se refirió a este hecho. Esto luego de la realización del control de la detención que dejó al imputado en prisión preventiva. Posterior a ello, la policía uniformada informó de la baja del otrora funcionario activo de Puerto Montt. En base a los controles de línea que en forma permanente hace carabineros de Chile, un miembro de la institución fue dado de baja al establecerse por intermedio de una investigación que realizaba la sección de encargo y búsqueda de vehículos de la prefectura de Yanquiwe que mantenía una relación con el líder de una banda criminal dedicada a la defraudación en base a la venta de vehículos que habían sido sustraídos en diferentes delitos en las regiones de nuestro país. Este ex miembro de la institución fue puesto a disposición del Ministerio Público y posteriormente sometido a una audiencia de control de detención. Por otro lado, se determinó entregar todos los antecedentes del ex policía al Ministerio Público a fin de colaborar con la investigación que dio con esta arista y su posterior detención. En coordinación con el CEP de carabineros, la detención se produjo en virtud de pesquisas y antecedentes de información recabadas a través de otra investigación que llevó a cabo la unidad de análisis criminal que hizo relación con el foco de falsa promesa. Esto es, o ustedes recordarán, de los vehículos que eran robados en Santiago y vendidos en la región. Pues bien, desde ahí se obtiene información en el sentido que uno de los líderes de aquella banda había recibido un arma con encargo por robo de vanos de un carabinero. Las pesquisas llevaron a individualizar a este mismo. El otro lado, carabinero quedó en prisión preventiva por un plazo de 60 días mientras se realiza la investigación.